Con el co-patrocinio de Coolechera, la de toda la vida, con el mismo sabor y calidad. FEDEGAN, Federación Colombiana de Ganaderos, Banco Agrario de Colombia y Finagro. Presentamos el reportero del campo. Porque el campo no se detiene. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez. Coordinador General, Octavio Vargas Jr. El reportero del campo, la cara positiva del agrocolombiano. Un saludo a Europa Ecuario, hasta las gente de Colombia. Este es su programa, el reportero del campo. Nosotros seguimos trabajando porque el campo no se detiene. Cordial saludo a todos los productores de Colombia. Un abrazo fraternal. El programa Soya Maíz, impulsado por el Ministerio de Agricultura, sigue trabajando por Colombia. ¡Bienvenido! En el marco de su lema, Juntos por el Campo, El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural organizó la quinta jornada de negocios de la iniciativa Soya Maíz, Proyecto País, bajo el liderazgo del jefe de la cartera agropecuaria, Robert José Navarro, el viceministro Juan Gonzalo Botero y el coordinador de la estrategia, Arturo Dajud Durán. El evento se llevó a cabo en el Centro Turipaná de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia, ubicado en el municipio de Cereté, Departamento de Córdoba, con muchas citas entre empresarios y productores del renglón, alcanzándose acuerdos potenciales para vender miles de toneladas de maíz tecnificado y soya. Participaron entidades como el Banco Agrario, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro, el Instituto Colombiano Agrícola ICA, Agrosavia, la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI, FENALSE, Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería, entre otras. Hace más de un año y medio, por una iniciativa voluntaria del sector privado, tanto productores como agroindustria, y en la cual nosotros hemos estado participando activamente, nació Soya Maíz Proyecto País. Y hoy podemos decir con satisfacción que en el año 2021, en plena pandemia, logramos aumentar las áreas de siembra de maíz amarillo tecnificado en más de 47 mil hectáreas y también logramos aumentar la producción, cambiando la tendencia que se tenía anteriormente y era que cada vez teníamos menos áreas en producción. Un proyecto que inició hace cerca de año y medio con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y que lo que busca es que ante los buenos precios del maíz, el país pueda aumentar las áreas sembradas tanto de maíz como de soya, que es su sustituto. A la fecha dice que no han pasado más o menos sino seis semanas, quiero contarle que ya se han ejecutado más o menos un 24% de los recursos de las líneas especiales de crédito, ejecución que nos muestra que realmente hay un apetito muy bueno este año por esos recursos con esas tasas. El objetivo fundamental del programa Soya Maíz Proyecto País es buscar buenos precios, que Colombia aumente las áreas sembradas y los rendimientos en toneladas por hectáreas de estos cereales para así seguir generando la disminución de las importaciones sustituyéndolas por producción nacional. Hoy en que estamos el día de hoy, estamos mejorando las relaciones entre productores y agroindustria para que puedan hacer contratos a largo plazo dentro de la agricultura por contrato y que de esta manera se puedan tener ingresos sostenibles para nuestros productores del campo. Después de año y medio con satisfacción podemos decir uno, el área sembrada de maíz en el país en relación con el 2020 al 2021 aumentó en un 37%. Estos son cerca de 47.000 hectáreas en el año 2021 y los rendimientos de las mismas pasaron de 5.1 toneladas por hectárea a 5.9 toneladas por hectárea. En cuanto al tema de la comercialización, Soya Maíz Proyecto País forma parte de la exitosa estrategia Agricultura por Contrato, con la cual se apuesta por la eliminación de los intermediarios y que ya cuenta con miles de productores vinculados, así como millonarias ventas. Lo primero tiene que existir confianza y eso es lo que se ha estado construyendo en esta iniciativa y es que tanto productores como agroindustria tengan confianza y puedan tener contratos de compra-venta a futuro que se tienen que cumplir. De esa manera, el productor va a tener garantizada su venta desde antes de iniciar su siembra y la agroindustria va a saber cómo va a comprar los productos. Eso también se viene trabajando en el sector arrocero. Ahí hemos hecho como gobierno nacional algunas medidas como el incentivo al almacenamiento y algunas otras medidas para estabilizar precios. ¿Qué generó esto? Que las importaciones de maíz disminuyeran en un 2%. Jornadas como la realizada en Cereté permiten acercar más a los productores con los empresarios del sector generando una relación directa. El programa Agricultura por Contrato ya ha realizado 60 jornadas de negocios de las cuales 5 de ellas han estado enfocadas en la comercialización de maíz y soya. Lo más importante es que se rompió ese paradigma que ha existido en que el productor es el culpable dicen los agroindustria o los productores dicen que es la agroindustria y que juntos puedan trabajar y por supuesto con todo el apoyo del gobierno nacional. Con este tipo de eventos se han generado muchos negocios potenciales para comercializar miles de toneladas de país damnificado gracias al intercambio entre representantes de las industrias de alimentos balanceados y agricultores incrementando de esta forma las áreas de producción y fortaleciendo la cadena a nivel nacional. Lo que hemos planteado es que el alimento para animales o el que llaman alimento balanceado tiene un aumento en su demanda año a año de más o menos el 5%, el 5.5% por el crecimiento en especial del consumo de aves en Colombia porque se usa gran parte de ese alimento para las aves. Entonces, la primera etapa de este programa es que es cumplible es sustituir esa variación del crecimiento del 5.5% de esa demanda. El año pasado la meta era poder llegar a 50.000 hectáreas llegamos a 47.000 hectáreas nuevas. Esto, algunos dirán que es poco pero tenemos que comenzar a cambiar la tendencia. Vienen 10 empresas del sector de los alimentos balanceados compañías de seguro el banco agrario y Finagro. Es un trabajo en conjunto entre el gobierno nacional los compradores los productores y empresarios de la cadena del maíz. La industria de alimentos balanceados importa gran cantidad de materias primas muchas originadas en maíz desde Estados Unidos Argentina y Brasil en su mayoría para avicultura agüicultura y porcicultura entre otros segmentos. Lo segundo mejorar productividad nosotros tenemos en el país en promedio una productividad de 4 toneladas por hectáreas hay algunas zonas que alcanzan a tener 10 toneladas 12 toneladas entonces lo que queremos es aumentar esa productividad en el país a 6, 7, 8 toneladas de tal manera que con las áreas que se tienen se tenga mayor producción de maíz y cambiar esa tendencia de la importación. El reportero del campo porque el campo no se detiene FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado los invita a unos mensajes importantes en el reportero del campo Clasificamos en el reportero del campo Amigo productor con la línea especial de crédito sectores estratégicos usted puede financiar la renovación de cultivos de cacao en varios departamentos del país con la tasa de interés más baja del mercado Pregunte a su banco o cooperativa de confianza por los beneficios que Finagro tiene para usted Trabaja con nosotros En Subastar estamos buscando profesionales de las siguientes áreas veterinarios zootecnistas ingenieros agroindustriales administradores de empresas agropecuarias y ganaderas envía tu hoja de vida a adquisicionesubastar arroba gmail puntocom vuelven las ferias ganaderas a el difícil magdalena bovina equina y ovino caprina del primero al 4 de julio la feria que nos une invita César Peñaranda Peña presidente apoya el alcalde David Parello Daza ariguaní progresa revista agricultura de las américas más de 50 años al lado de los agricultores ganaderos e inversionistas del sector agricultura de las américas todos los meses con todos los temas director Fabio Romero Martínez TCL somos una empresa con más de 35 años de experiencia comercializando productos para acometidas de agua y gas ofrecemos válvulas medidores motobombas griferías encuentre nuestros productos en ferreterías o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029 Hacienda San Pablo la despensa productiva del doble propósito venta de toros novillas vacas paridas doble propósito guir y braman rojo venta de semen con despacho a todo el país Hacienda San Pablo en Corozal Sucre Hotel Las Brisas su casa en Barranquilla la atención y el confort hecha realidad varios tipos de habitaciones con aire acondicionado Hotel Las Brisas mucho más que un buen hotel Amigo productor con la línea especial de crédito Agricultura por Contrato usted puede financiar actividades como siembra de cultivo de ciclo corto sostenimiento de cultivo perenne y de producción agropecuaria comercialización y actividades rurales con la tasa de interés más baja del mercado pregunte a su banco o cooperativa de confianza por los beneficios que Finagro tiene para usted vuelven las ferias ganaderas a el difícil Magdalena Bovina Equina y Ovino Caprina del primero al cuatro de julio la feria que nos une invita César Peñaranda Peña presidente apoya el alcalde David Parelo Daza Ariguaní Progreso Quisiste reemplazarme pero no pudiste yo mientras tanto con el mismo amor te espero no te pierdas de la leche porque cuando lo haces te pierdes de proteína de altísima calidad vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc por eso tómatela como y cuando quieras una campaña del Fondo Nacional del Ganado y Fedegán ser sostenible es reforestar y bienestar animal ser sostenible es producir carne y leche 100% natural trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza somos Fedegán Fondo Nacional del Ganado convierta su producción en una reproducción con Calfosbit SE el sistema de reproducción líder en Colombia con fósforo yodo zinc y selenio que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva en bovinos caprinos ovinos porcinos y equinos Calfosbit SE fortaleza reproductiva no te pierdas de la leche porque cuando lo haces te pierdes de proteína de altísima calidad vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc por eso tómatela como y cuando quieras una campaña del Fondo Nacional del Ganado y Fedegán Genial el tener otra vez nuestro servicio de agua ya que nosotros estábamos pasando bastante trabajo con ese apreciado líquido pero ya mantenemos un servicio estable desde que tenemos agua permanente mi casa anda limpia y mis matas bien regaditas gracias Gobernadora por traernos agua las 24 horas del día ser sostenible ser sostenible es reforestar y bienestar animal ser sostenible es producir carne y leche 100% natural trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza somos Fedegán Fondo Nacional del Ganado no se imaginan la tranquilidad que nos da saber de levantarnos abrir la ducha y bañarnos para hacer nuestras diligencias gracias Gobernación por traernos agua las 24 horas del día agua para la gente quisiste reemplazarme pero no pudiste yo mientras tanto con el mismo amor te espero no te pierdas de la leche porque cuando lo haces te pierdes de proteína de altísima calidad vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc por eso tómatela como y cuando quieras una campaña del Fondo Nacional del Ganado y Fedegán el mundo se detuvo muchos negocios cerraron pero las puertas del campo y del banco agrario siempre estuvieron abiertas porque estamos comprometidos con la reactivación económica y a pesar de la pandemia en el 2020 entregamos 3.34 billones de pesos a pequeños y medianos productores impulsando empresas y emprendedores y cambiamos avanzando en servicio y tecnología el campo nunca cerrará sus puertas porque el banco agrario le cumple Colombia en todo el centro del departamento del Magdalena municipio de Nueva Granada gran emporio agroganadero de la costa Airo Saúl Farelo alcalde unidos por el futuro por el futuro de Nueva Granada por el futuro de la juventud de Nueva Granada por el futuro de nuestro municipio para sacar adelante esta tierra hermosa y acogedora como es Nueva Granada Coolechera organizando formalizando y dignificando el sector ganadero en nuestra región Únete a la familia Coolechera 88 años brindando estabilidad y progreso Plan Piloto Caribe Comunícate al WhatsApp 311 412 79 33 más beneficios más producción más utilidad Coolechera la de toda la vida los invita a seguir viendo El Reportero del Campo El Reportero del Campo porque el campo no se detiene Este es su programa El Reportero del Campo nosotros seguimos trabajando porque el campo no se detiene en esta jornada de negocio agricultura por contrato los productores se acercan a los empresarios sin intermediario El programa Soya Maíz Proyecto País es como especie de un diálogo entre productores y la industria de alimentos balanceados la cual está muy comprometida con apoyar la producción nacional en condiciones competitivas y rentables para disminuir las importaciones de estas materias primas Tenemos que comenzar paulatinamente año a año haciendo entre 50 y 55 mil hectáreas nuevas de tal manera que en un largo de unos 10 años podamos estar 50% importaciones 50% producción nacional El gran crecimiento de las áreas de siembra de maíz fue muy significativo para el agrocolombiano El aumento de la producción en toneladas También este mercado interno ha aumentado en los últimos 5 años lo cual se traduce en bienestar para los cultivadores dedicados a estos cultivos Esperamos para este año que el área sembrada de maíz con el trabajo que venimos realizando pueda aumentar si quieren 75 mil hectáreas y que los rendimientos sobrepasen las 6.5 toneladas por hectárea Colombia cuenta con millones de hectáreas de potencial para la siembra del maíz tecnificado destacándose la oferta natural y de infraestructura que existe en algunas zonas del país especialmente en la región Caribe y en los llanos orientales Todo esto se une al buen trabajo que hemos realizado además en el programa de agricultura por contrato cosecha y venda a la fija que esta semana con una cooperativa afiliada al programa Corpepac logró la exportación de 5 contenedores de frijol cabecita negra desde Cereté en el departamento de Córdoba a las estanterías de la empresa Goya en los Estados Unidos También es importante destacar el incremento que se ha dado en la dinámica de financiamiento La demanda de crédito por parte de los productores ha aumentado notablemente tanto en número de obligaciones como en el valor de los préstamos que las colocaciones en la línea de crédito aumentaron el doble tanto en valor como en número de operaciones en valor pasamos de 45 mil millones de pesos en colocaciones a más de 85 mil millones de pesos y más de 20 mil operaciones se realizaron vía banco agrario Con estos resultados el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural espera que se pueda continuar concretándose proyectos que amplíen el número de hectáreas sembradas y por esta vía aumentar considerablemente la producción que permita seguir sustituyendo paulatinamente las importaciones La importancia de este cultivo radica en que siempre ha sido uno de los alimentos básicos y existen cantidad de variedades en el país El reportero del campo porque el campo no se detiene El Fundo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro los invita a unos mensajes importantes en el reportero del campo Clasificamos en el reportero del campo Agroferretería Granada todo para el agro y la construcción al precio más bajo en Nueva Granada Magdalena lo esperamos para atenderlo María Camila Ruiz Gerente Vuelven las ferias ganaderas a el difícil Magdalena Bovina Equina y Ovino Caprina del primero al cuatro de julio la feria que nos une invita César Peñaranda Peña presidente apoya el alcalde David Parelo Daza Ariguaní ganadería Aguas Prietas el hogar del Guir tres generaciones 62 años de tradición nuestro hierro la corona orgullo nacional con la mejor genética ganadería Aguas Prietas en Arjona Bolívar los esperamos con las puertas abiertas informes al 310 634 1843 TCL somos una empresa con más de 35 años de experiencia comercializando productos para acometidas de agua y gas ofrecemos válvulas medidores motobombas griferías encuentre nuestros productos en ferreterías o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315 680 0029 la rifa regional de Barranquilla les presenta su primer sorteo del año casa de dos plantas con cuatro alcobas y amoblada además un carro modelo 2022 conózcala en la calle 61 número 41 B07 barrio Boston rifa regional de Barranquilla Ruperto Andrade gerente aproveche en Bosconia Cesar venta de pintura para Corral salida hacia Bucaramanga Jesús Vargas Gómez propietario informes en el 313 535 8061 amigo productor con la línea especial de crédito sectores estratégicos usted puede financiar la oferta de maíz nacional y potenciar el crecimiento de este importante sector con la tasa de interés más baja del mercado pregunte a su banco o cooperativa de confianza por los beneficios que Finagro tiene para usted quisiste reemplazarme pero no pudiste yo mientras tanto con el mismo amor te espero no te pierdas de la leche porque cuando lo haces te pierdes de proteína de altísima calidad vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc por eso tómatela como y cuando quieras una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN ella es doña Clarinés antes cocinaba con leña en Cibarco dicen que cocina delicioso y que sus empanadas y su mazamorra son riquísimas doña Clarinés está feliz preparando todas sus comidas en su nueva cocina más fácil más práctico y más seguro porque ahora tiene gas cada vez son más las familias de veredas y corregimientos a las que la gobernación del Atlántico les lleva servicios públicos de calidad Atlántico para la gente gobernación del Atlántico ser sostenible es reforestar y bienestar animal ser sostenible es producir carne y leche 100% natural trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza somos FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado convierta su producción en una reproducción con Calfosbit SE el sistema de reproducción líder en Colombia con fósforo yodo zinc y selenio que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva en bovinos caprinos bovinos porcinos y equinos Calfosbit SE fortaleza reproductiva quisiste reemplazarme pero no pudiste yo mientras tanto con el mismo amor te espero no te pierdas de la leche porque cuando lo haces te pierdes de proteína de altísima calidad vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc por eso tómatela como y cuando quieras una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN el mundo se detuvo muchos negocios cerraron pero las puertas del campo y del banco agrario siempre estuvieron abiertas porque estamos comprometidos con la reactivación económica y a pesar de la pandemia en el 2020 entregamos 3.34 billones de pesos a pequeños y medianos productores impulsando empresas y emprendedores y cambiamos avanzando en servicio y tecnología el campo nunca cerrará sus puertas porque el banco agrario le cumple a Colombia Alcaldía de Manatí Departamento del Atlántico Buen Gobierno Gestión y Liderazgo Evaristo Olivero Alcalde Por eso las cosas están dando y estamos articulando con gobernación para que nuestros campesinos estén felices y contentos Manatí Potencia Agropecuaria y Pesquera del Sur del Atlántico Ser sostenible es reforestar y bienestar animal Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza Somos TEDEGAN Fondo Nacional del Ganado La infestación de parásitos internos en nuestro ganado genera traumatismos en la salud de sus animales No afecte su producción Administre Nuchero que por su composición desparasita y protege su ganado por 3 meses Nuchero Dedicar farmacéutica Orgullosamente Colombianos Banco Agrario de Colombia Los invita a seguir viendo El reportero del campo El reportero del campo Porque el campo no se detiene Este es un programa El reportero del campo Nosotros seguimos trabajando porque el campo no se detiene Vuelven las ferias ganaderas a la costa en especial en el difícil Ese emporio agropecuario en el departamento en Magdalena Del 1 al 4 de julio Se inicia esa gran feria apoyada por el alcalde de esa importante población del departamento en Magdalena Y ahora nuestra sección Noticampo con la breve noticia del sector Vuelven las ferias ganaderas a la costa bovinos equinos ovinocaprinos concurso lechero y remates recobran su protagonismo Feria de Córdoba la feria del pueblo 20 al 26 de junio en Montería con apoyo del gobernador Orlando Benítez Feria del difícil Magdalena Primero al 4 de julio anunciaron el presidente César Peñaranda Peña y el alcalde David Farelo la feria que nos une Feria de Sincelejo 28 al 30 de julio a cargo de Cebuinos y sus cruces Feria de Valledupar organizada por Corfedupar cuyo presidente es Ricardo Castro 10 al 15 de agosto En Nueva Granada Magdalena el alcalde Jairo Saúl Farelo anunció feria para agosto en el marco de sus fiestas Feria del Banco Magdalena en septiembre organizada por Cogabán anunció Víctor Vázquez director técnico Y hasta aquí nuestro programa El Reportero del Campo Los invitamos el próximo domingo aquí por Telecaribe nuestro canal regional hoy hicimos un recuento un balance de lo que fue la jornada en el municipio de Cereté Agricultura por Contrato hasta entonces con el copatrocinio de Coolechera la de toda la vida con el mismo sabor y calidad Fedegán Federación Colombiana de Ganaderos Banco Agrario de Colombia y Finagro hemos presentado el reportero del campo hecho por gente que vive piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo porque el campo no se detiene director Octavio Vargas Gómez coordinador general Octavio Vargas Junior el reportero del campo la cara positiva del agrocolombiano que hay a orillas del río César yo soy el que se enlazaron bombe a los novillos bombe a los novillos y marrones que salen de las montañas